Este año la poesía será la encargada de abrir el Festival Cinexin de la Roda con un recital poético y la proyección de varios poemas a cargo de la Asociación Fractal de Poesía Joven de Albacete. Será a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Tres horas más tarde tendrá lugar la inauguración del festival y uno de los platos fuertes, la proyección de la película Sé quién eres de la directora Patricia Ferreira. Patricia Ferreira vendrá al festival a comentar en Aula Cinexin aspectos de la película, anécdotas, detalles sobre el rodaje. Esta sección ya llevamos varios años haciéndola, el Aula Cinexin. El año pasado vino el director Pablo Malo y es una actividad que tiene bastante éxito y viene gente de distintos sitios. Cinexin llega ya a su octava edición de la mano de la Asociación Juvenil Trivium. Se trata de un festival que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Roda y la Diputación Provincial de Albacete. Es una satisfacción poder seguir apoyando este tipo de iniciativas, como ha dicho, consta con los tiempos que corren, pero seguiremos apoyándolas porque son muy importantes para la cultura y también para la promoción de nuestro pueblo, de la Roda. Creemos muy interesante porque además nace de una asociación juvenil y realmente ha tomado una gran solera en estos últimos años y yo creo que en estos momentos de crisis económica hay que priorizar en los gastos, pero hay ciertos gastos que son realmente inversiones, como puede ser en este caso. En el festival también colabora Avicine con Avicinitos, una sesión de cortos para los más pequeños, que se podrá ver el martes a las 5 de la tarde. Además habrá dos sesiones de cortometrajes, de 21 cortometrajes seleccionados, de entre los martes 300 recibidos. Tenemos una categoría de cine, una categoría al mejor corto realizado en vídeo, un premio del público, también un premio YT con carácter de reconocimiento, al cortometraje más innovador, a la propuesta más arriesgada y también un premio local al mejor cortometraje realizado por alguien de la Roda, que es el premio de la Roda Crea. La música y la gastronomía también estarán presentes durante los tres días que ocurre al festival. Habrá un concierto de sol en el Pasagasti de la localidad y tapas y un menú Cinesin que se podrán degustar en el restaurante Juanito. Desde este lunes y hasta el miércoles los amantes del cine tienen una cita en la localidad albaceteña de la Roda.